Gracias a la denuncia de un ciudadano, el equipo de fauna silvestre de Corpo Caldas, la Policía Nacional y la Sijín se trasladaron hasta una vivienda en el barrio El Guamal de Manizales para hacer efectivo el decomiso de 31 aves y 4 mamíferos nativos colombianos. Algunos de ellos se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tengo que aclarar que estos animales se encontraban en un patio interior y en un cuarto de la vivienda, estaban en condición de hacinamiento, estaban con agua y alimento contaminado con materia fecal, convivían o estaban jaulas de animales predadores con presas, lo que les generaba alto estrés en términos generales eran unos animales en condiciones de maltrato extremo. Los animales silvestres fueron trasladados hasta el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre Montelindo en el municipio de Palestina. Algunos tienen deficiencias nutricionales importantes, tienen unos deterioros significativos en sus plumas, en su condición corporal general, por lo cual iniciamos inmediatamente los manejos técnicos respectivos. Los animales actualmente están en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre Montelindo, allí están siendo atendidos por nuestros profesionales, los cuales desde el preciso momento en que fueron recibidos, se dedicaron a su atención, han tenido atención permanente, estamos tratando de estabilizarlos para iniciar todos los manejos respectivos, ya iniciamos algunos tratamientos médicos. El profesional del grupo de Fauna Silvestre explicó además que sigue dentro del proceso investigativo. El caso lo tiene la Fiscalía General de la Nación, quien está haciendo las investigaciones respectivas para imputar cargos e iniciar el proceso penal contra ellos. Igualmente al interior de la corporación estamos generando los informes respectivos para que se hagan todos los procedimientos administrativos que se requieren y poder imponer las sanciones administrativas por parte de la corporación. El presidente Iván Duque sancionó en el 2021 la Ley de Delitos Ambientales, la cual sustituye los artículos 328 al 339 del Código Penal Colombiano. Dentro de esta ley se encuentra el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales que castiga con prisión de 60 a 135 meses a quien se apropie o mantenga especies de fauna silvestre en cautiverio.